El canal digital por utilizar internet como un canal adicional de comunicación y comercialización empezar con el desarrollo, propuesta y estrategia hacia nuestra presencia online que traducía digamos en lo mínimo es nuestro sitio web. A partir de aquí surgen muchas acciones, muchas estrategias que tenemos que ir evaluando y desarrollando porque de repente no todo se puede hacer a la vez, hay recursos que invertir, hay recursos que dedicar, entonces la cuestión es ir paso a paso sobre estos temas. Y un punto importante es el tema de la promoción, porque yo puedo tener un sitio web pero si nadie lo visita no me va a servir de mucho, como tener una tienda abierta con toda mi mercadería en medio del desierto no va a ir nadie, por más bonita que esté, por más última moda que sea la ropa que yo pueda vender ahí, no va a servir. Entonces con el sitio web sigue, se funciona de la misma manera. ¿Cómo aprovechar internet también? Un poco mencionando, como mencionaba hace un momento con el tema de las redes sociales y la interacción que se facilita a través de los blogs, todos los canales de social media. Permite acercarnos mucho, mucho a los interesados, a los clientes, atender sus consultas, darles servicios adicionales, lo cual ayuda a fortalecer mucho la relación de cliente-empresa. Ahora, también existe, como lo mencionaba hace un momento, todo el tema de aplicaciones en línea que se pueden ir desarrollando, principalmente en este momento utilizando las capacidades móviles y de smartphones, y servicios adicionales que necesariamente no están ligados a la web como tal, pero que sí son de mucha utilidad para nuestros intereses exportadores, como por ejemplo las llamadas a través de internet. Hasta hace unos años atrás, cuando queríamos llamar a otro país, bueno, había que simplemente pagar la cuenta del teléfono y ahora prácticamente es gratuito, a través de servicios como Skype o el Messenger, o los mismos que tiene Google Talk, para comunicarnos con cualquier parte del mundo a costos mínimos, simplemente los de la conexión. O compartir grandes niveles, grandes tamaños de archivos, con catálogos, presentaciones, brochures, en formatos de alta resolución, a través de los servicios como FTP, que ya de alguna manera han evolucionado a la web y encontramos como Dropbox o Google Drive o el Sky Drive de Microsoft, servicios en los cuales se pueden compartir archivos muy grandes y enviarlos a cualquier parte del mundo. Y algo muy importante acá, que sí tiene que quedar también bastante claro, es que cuando hablamos de estrategias digitales, de aprovechar internet, no quiere decir que lo tradicional, la parte del papel o la parte de la comunicación escrita o la publicidad tradicional tenga que estar de lado. Finalmente, esto es un complemento para toda la estrategia que podamos tener nosotros de marketing y comunicación. No es cambiar una por otra, sino realmente balancear y ver qué funciona en determinado momento. Un ejemplo bastante sencillo, o sea, se viene la feria, se viene ahorita Perú Moda, y van a venir muchos compradores de fuera y van a estar paseándose por los stands. Entonces, estando en mi stand yo no lo puedo mandar a su casa que revise su sitio, mi sitio web. O sea, ahí lo tengo que atender de repente con un brochure, una impresión física, de repente con muestras, con las tarjetas presenciales, que vea todos mis paneles impresos, todo cómo he decorado mi sitio. Todo eso es parte también del marketing y la comunicación que tenemos que manejar. Y no necesariamente son canales digitales. Ahora, eso, complementándolo con esto, olvídense, o sea, si en el momento que estuvo ahí y le pareció impactante, y ese momento termina los 20, 30 minutos o los dos días que terminó la feria, a través de los canales digitales podemos seguir manteniendo ese nivel de expectativa a través de las comunicaciones, del email, invitándonos a visitar el sitio, que se registre en nuestros perfiles sociales, y mantener ese contacto no solo en esos 20 minutos, sino mantener ese contacto lo más largo posible hasta que podamos generar negocios. Entonces, es importante saber que tenemos tanto estrategias digitales como estrategias no digitales, que finalmente todas deben ser parte de la estrategia global de la empresa. y aquí simplemente ponerles un pequeño semáforo respecto a lo que con la experiencia he ido de alguna manera identificando y las conversaciones que he tenido con muchas de las empresas. Y es que cuando se habla de internet, ok, para mi negocio, bestial, una posibilidad excelente, sí, pues es un punto de encuentro, ahí me voy a encontrar, se encuentran vendedores, compradores, vamos a interactuar, vamos a negociar, voy a hablar con la gente que está en Japón, en Alemania, en cualquier parte del mundo, genial, bestial. ¿Llego a todo el mundo? Sí, tengo alcance global, las 24 horas, todo el mundo perfecto. Pero siempre surgen las limitaciones que de repente no son parte, digamos, de la estrategia digital como tal, pero sí son de la parte comunicacional, ¿no? Como por ejemplo el idioma. Empezamos con, ok, ya, me voy a internet, yo necesito vender a Estados Unidos, tengo a mis clientes en Estados Unidos o en Japón, ¿no? Ok, no hablo japonés ya, pero por lo menos tendría que tener algo en inglés. Y tenemos sitios webs que no están traducidos, ¿no? O que están traducidos con traductores automáticos de internet. Entonces, eso, uno, aparte que el mensaje llega mal, dos, la imagen que damos es muy poco profesional, ¿no? Entonces, son alertas, alertas que van surgiendo, ¿no? Y el otro, los otros dos en rojito, mucho viene el tema de la desconfianza y el tema de la copia de productos, ¿no? Negocios donde se trabajan muchos temas de diseños, en los temas de textiles, joyería, de repente, de artesanías, dicen, no, si pongo mis modelos en internet, me los van a copiar, ¿no? O voy a bloquear las fotos para que no las descarguen, ¿no? Y eso, en realidad, cualquier cosa que esté en internet, olvídense, ya está, de por sí ya está descargada, ¿no? Por más que esté bloqueado, ¿no? Y de alguna manera, siempre hay que darle al cliente, aperturar y correr, digamos, esos pequeños riesgos, ¿no? De enseñarles realmente lo que somos capaces de hacer a nivel de diseño, a nivel de creatividad, quizás no darle toda una colección, pero sí darle las muestras necesarias como para que pueda ver esta información. Y en el tema de desconfianza, muy asociada a los temas de comercio electrónico, ¿no? Uno, desconfianza porque no tenemos reglamentación totalmente finalizada a nivel país, ¿no? Y no tenemos costumbre tampoco de hacer transacciones a nivel comercio electrónico. Poco a poco eso ha ido mejorando con los años, ¿no? Felizmente en los mercados de destino, los que queremos llegar, esto de alguna manera ya está, no es una gran tara, ¿no? Pero igual, de todas maneras, siempre genera ese tipo de desconfianza cuando queremos tirarnos hacia el mundo digital. Bueno. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, o las dejamos para el final. Sí, adelante. Ante todo, buenos días. Buenos días. Muy agradecido. Mire, mi consulta es la siguiente, ¿no? Usted ha hablado de las redes de distribución por internet, de la facilidad que hay para hacer el comercio. Yo le preguntaría a usted, ¿cómo haría eso para una pyme? Las pymes son una locomotora de nuestra economía nacional y deberían ser consideradas en ese aspecto, ¿no? El otro punto es que, por ejemplo, una pyme necesita de difusión, pero para eso debe tener socios de peso en el país donde decide exportar. ¿Ustedes trabajan con ese tipo de mercados? Gracias. Ok. Perfecto. Bueno, lo primero es que respecto a las pymes de internet, o sea, yo creo que con el desarrollo de internet, quienes más se han beneficiado o se van a beneficiar son justamente las pymes, porque ya no tienen que escalar, como mencionaba hace un momento, a estos grandes costos para poder llegar a mercados externos. El tener presencia digital es una inversión, no tanto como mudarse a otro país o tenerse curiosidad en otro país, es una inversión que necesariamente no son elevadas y que de alguna manera llevadas, digamos, adecuadamente con el conocimiento de la misma pyme, yo creo que por eso muchos de ustedes están acá, perdón, es que sabiendo realmente cómo plantear la estrategia, también pueden exigir cuando solicitan a alguien que les trabaje en la web, también pueden exigir cuando les pidan a alguien que maneje sus redes, o también pueden exigir cuando internamente a sus equipos de trabajo a alguien se le encargue manejar este tipo de información. Del 2003 al 2007, cuatro años yo estuve en Promperú, cuando se llamaba Prompex, en la parte de comercio electrónico, y durante esos cuatro años trabajamos muy de cerca con las empresas, y muchas veces encontrábamos empresas que habían hecho mucha inversión en sus sitios, habían hecho mucha inversión, digamos, en las fotos, sus catálogos, que finalmente se desmerecía porque de repente su sitio web no estaba optimizado para buscadores. Cuando se les decía eso, la gente me decía, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué es optimización de buscadores? Ok, la gente busca, nadie conoce tu empresa, o sea, vamos a otro país y busquemos algún proveedor peruano, buscaré proveedores peruanos de t-shirts, proveedores peruanos de artesanía, pero yo no conozco el nombre de la empresa, a menos que haya tenido algún trato, lo haya visto de repente en algún sitio. Entonces, ¿qué utilizo para buscarlos? Un buscador. Y si mi web no está optimizada para aparecer en ese buscador, no me van a encontrar. Así de simple. Entonces, la verdad que en algunos casos daba pena porque se veía que había un esfuerzo, que en la plata tampoco está sobrando y tenían que volver a rehacer las cosas. Y voy por ahí con la respuesta. O sea, si nosotros como empresarios no tenemos ese conocimiento como para poder exigir y plantear bien a la gente que trabaje con nosotros sobre cómo queremos estar presentes en Internet y cómo queremos aprovechar el tema digital, podrían pasar este tipo de cosas. Que lo hagamos, invirtamos y las cosas no nos funcionen bien. Y respecto a la otra pregunta, no sé si te referías a mí como Promperú o como Haibu, pero sí. O sea, Haibu es la nueva marca, es el nuevo nombre de Yel. Yel fue la empresa de directorios que compró el negocio de directorios de Telefónica, lo que es Páginas Amarillas. Y desde el año pasado en Inglaterra se empezó a llamar como Haibu y desde este año acá en Perú ya adoptó la nueva razón social. Y parte de esto es justamente la retransformación del negocio yendo un poco hacia la parte de orientación a pymes y orientación al tema digital. Entonces, no solo es salir con un directorio de productos, sino con todo lo que realmente se pueda necesitar, sea sitios web, sea publicidad, sea presencia en buscadores. Entonces, si la pregunta iba por ahí, sí, es la nueva cara que se le está dando a la empresa. Entonces, un poco entendiendo esta primera información base, vámonos justamente a lo que estoy mencionando ahora. O sea, ¿qué les da a ustedes las capacidades o el conocimiento inicial para poder decir, oye, sí, mira, yo tengo mi sitio web, pero ¿sabes qué? Estoy cojeando en la parte de buscadores. ¿Sabes qué? Estoy cojeando en la parte de self-marketing. O no se me había ocurrido que podría usar LinkedIn para promocionar mi empresa o que no tenía idea de cómo podía usar el correo electrónico de una manera óptima. Entonces, pasamos a este bloque de los componentes del marketing y aquí sí vamos a ir dando paso a paso, uno por uno, un poco más el desarrollo de estos temas. Y nuevamente, menciona lo que mencioné al comienzo, es el marketing online busca promover los recursos o servicios, incrementar su presencia de marco, atraer potenciales clientes. Entonces, como tradicionalmente se podía haber trabajado con el marketing, como ya lo conocemos, pero ahora enfocados en las potencialidades que nos dan los canales digitales. Ok. Entonces, acá vemos que tenemos una división de cinco. Un segundo. Ok. ¿No? Presencia online, que está acá arriba. ¿No? Social media, la publicidad como tal, el email marketing, el correo electrónico y la parte de search. ¿Por qué he puesto, ven ustedes, quizá algunos están los nombres en inglés, otros están en español? Lo he dejado así a propósito, porque cuando ustedes busquen información, generalmente se les conoce con esta terminología. ¿No? Entonces, este... es bueno también conocer cómo dentro de la industria o dentro del tema digital se manejan las nomenclaturas. Y bueno, en las primeras líneas, un poco más que herramientas o respecto al desarrollo de cada tema, he puesto qué es lo que implica. Y la presencia online implica contenido, implica acción, implica que nosotros estemos presentes en internet. ¿Cómo? A través de un website, ¿cómo? A través de nuestra presencia en algún directorio, en algún marketplace, a través de tener videos que podemos ir colgando en sitios de videos, a través de presencia en los dispositivos móviles. Y cuando digo presencia en dispositivos móviles, es presencia adecuada en los dispositivos móviles. ¿No? Con sitios web que sean adaptados a poderse ver y usar dentro de un sitio móvil. Bueno, vamos por acá un poquito. Hacia la parte azul y vemos la parte de search. Search que es la parte de búsquedas, los buscadores. ¿No? Donde tenemos que también, basados en el contenido de nuestro sitio, de nuestra presencia online, generar tráfico. ¿No? Que la gente del buscador nos encuentre y de ese buscador se vaya a nuestra web, a nuestra página del directorio, al perfil de Facebook. Finalmente, lo que tenemos que hacer es que de acá se genere tráfico hacia nosotros, hacia nosotros, lo que nosotros queremos. Temas para ver dentro de la parte de búsquedas. Está el SEO. Ahorita lo vamos a explicar, así que si alguien no lo entiende, tampoco se asusten. El SEO, que vendría a ser la parte ya de optimización de la página en el buscador. La parte del pago por click o pay per click. En inglés y en español es como igual es PPC. Que es cuando pagamos para aparecer en Google con un aviso patrocinado. Y la parte de la construcción de enlaces y todo esto. La parte de social media también es contenido. Hay que publicar información porque si no la gente no se va a interesar para ser un seguidor de nuestros perfiles. Y algo muy importante, la interacción. Las redes sociales no es un póster que está en la pared para que la gente lo vea. Las redes sociales son para interactuar. Y como empresas tenemos que estar preparados también para interactuar. para recibir lo bueno y también los comentarios feos. Y estar preparados para saber manejarlos. Finalmente, el tema acá abajo de publicidad y correo electrónico. Y la publicidad, efectivamente. Sabemos que la publicidad implica inversión. Hay que pagar. Entonces, hay muchas acciones que se pueden manejar desde la parte estratégica, trabajándolas, desarrollándolas internamente. Y hay otras como el esquema de publicidad. Ok, donde sí hay que invertir algo para aparecer en pautas en medios digitales o pautas en buscadores. O de algún tipo de red. Y respecto al correo electrónico, nos sirve como un canal de comunicación que hace extensivo o mantiene la relación a largo plazo de una manera muy directa. Generando contenido, información, fortaleciendo la retención y la segmentación de los clientes. Obviamente, para fortalecer esa relación. Entonces, ok, vámonos con el tema de presencia online. Se supone, debería ser el ideal, que el lugar más confiable para un cliente, para una persona que esté interesada en su empresa, sea su mismo sitio web. Su sitio web es la representación digital de su empresa. Debería ser el lugar donde alguien se siente más cómodo, donde la información que figure ahí debe darme totalmente la confianza. A mí como usuario, como interesado en su empresa, en sus productos, debería ser su propio sitio web. Pero esa presencia online que se inicia con el sitio web, como decíamos un momento, hay que moverla, hay que hacerla conocida. Acuérdense de la tiendita en medio del desierto, nadie la va a ver. Y bueno, aquí tenemos algunos datos que ya los había mencionado hace un momento respecto a la cantidad de usuarios que tenemos en las principales regiones donde exportamos, tipo Europa, Asia y Norteamérica, y usuarios a nivel de Perú también como para tener el dato. Beneficios de un sitio web, bueno, ya estaba mencionando algunos, pero veámoslos de manera rápida. Nos permite crear, fortalecer, mantener relación con clientes potenciales, tanto locales como internacionales. Nos permite, es un canal de comunicación, mejora la credibilidad y reputación, lo que estaba mencionando hace un momento, y nos ayuda también a crear, fortalecer o proyectar una imagen muy profesional de nuestra empresa. Ustedes de repente, internautas que han navegado buscando información, se pueden haber encontrado con sitios web muy lindos, muy preciosos, muy funcionales, con fotos de alta super calidad, y de repente cuando llegan a conocer la tienda realmente, se dan cuenta que es un pequeño stand, una tienda muy pequeña, pero lo que está proyectando en la parte digital, es lo que podría proyectar como si fuera una gran corporación. Como también podemos encontrar sitios que son bastante malos, que pueden tener atrás grandes empresas, pero son sitios bastante malos, que obviamente dejan mucho que desear, y justamente todo el tema de proyección de imagen a nivel de negocio digital, no es de la más buena. Algunos más, el sitio web nos permite promocionar nuestros productos, nuestra información, pero nos permite vender en línea, distribuir noticias y contenido. Y esto es muy importante y que muchas veces se deja de lado, el punto 8, porque estamos claros que si yo tengo un sitio web, voy a presentar mi empresa, voy a poner mis productos, quién soy, dónde me encuentras, mi contacto, digamos ahí la información básica. Pero, ¿qué hay de todo lo demás que mi empresa hace, logra, ha ganado o ha participado? Esa información también debería estar compartida en la web. ¿Por qué? Veíamos hace un momento que nuestra presencia online tiene que ser promovida. ¿Cómo? A través de la parte de buscadores, a través de las redes sociales, a través de boletines, a través del correo electrónico. Entonces, si vamos a participar, por ejemplo, en Perú Moda, si estamos participando de un programa de buenas prácticas, si estamos recibiendo o somos beneficiarios de algún programa de gobierno, cooperación internacional que ha elegido nuestra empresa, porque no cualquier empresa puede participar tampoco de este tipo de eventos, comunicarlo, comunicarlo, publicarlo en nuestro sitio, tener un blog o una zona de noticias, una zona de eventos donde mencionemos nuestros logros, sean pequeños, grandes, como ustedes los consideren, hay que mencionarlos. Y bueno, todo esto nos va a servir principalmente la parte de aquí de promoción, venta en línea, atraer potenciales negocios para fortalecer todo el tema de nuestro negocio digital. Ahora, algo muy importante y que anteriormente no lo mencionaba porque lo daba por, digamos, por default, por entendido, pero que realmente no necesariamente es así, es entender qué cosa es un sitio web. Un sitio web que es un conjunto de páginas, un conjunto de archivos, gráficos y textuales que se publican en internet. Pero un sitio web no solo es pagarle a un diseñador para que me cree o me programe una página, sino que también implica otro tipo de inversiones, otro tipo de componentes, como por ejemplo el dominio. ¿Qué es el dominio? es el nombre único de mi sitio, como la gente me va a encontrar y no es una cosa menor, o sea, este es el nombre que va a tener su empresa en internet. No le puedo poner cualquier nombre que se me ocurra muchas veces, ahorita lo vamos a ver, usamos la razón social como nuestro nombre y no necesariamente es nuestra marca, ¿no? No digo que esté mal o bien, pero podría estar, podría ser mejor, y bueno, tenemos el dominio, tenemos el hosting o alojamiento y tenemos la parte del diseño. ¿El dominio qué era? Es el nombre de la marca, o perdón, el nombre de la web, como nuestra empresa va a ser encontrada en internet, ¿no? Y en lo posible, para tener un dominio, digamos, de alguna manera efectivo, tiene que ser corto, tiene que ser fácil de recordar, que no sea confundido con otros nombres, ¿no? Acá viene mucho el tema de la escritura, del idioma, de mezclar texto con números, ¿no? Tiene que ser de fácil pronunciación, relacionado al negocio en lo posible, ¿no? Y relacionado a la marca. ¿No? Yo les ponía por acá algunos ejemplos que encontré, que encontré así de reales de internet, ¿no? Como este, es un dominio peruano que se llama Smart Factory SAC. SAC, ¿qué cosa significa? Sociedad Anónima Cerrada. O sea, piensen ustedes, ¿por qué su marca, su nombre de empresa tendría que tener el SAC dentro del dominio? ¿No? ¿Por qué no solo Smart Factory? ¿O por qué no solo Unitrade SAC? Acá es J-R-M SAC. ¿No? El SAC no es parte de su marca, es parte de su razón social, que no necesariamente es como ustedes se presentan al mundo, ¿no? Por acá hay otro que si bien es el nombre de la persona que da el servicio, es complicadísimo, o sea, díganle, oye, visítame mi página web, me chequeé clean-catering.com. O sea, ¿no? O sea, uno, es largo, lo cual puede facilitar la posibilidad de errores, ¿no? Dos, quien no esté familiarizado con el apellido y con la pronunciación lo va a escribir como le dé la gana, ¿no? Entonces, es muy posible que cuando le digan, oye, visítame ahí, no le entienda, entre a Google, busque, escriba lo que sea y no aparezcamos, ¿no? Porque no tenemos idea del dominio. Y este de acá ya ni hablar, pues, ¿no? O sea, no dice nada. Entonces, la idea siempre del nombre del dominio es orientarlo hacia lo que trabajamos como negocio, como marca, puede estar orientado de repente el tipo de productos que manejamos, puede estar orientado a la marca, si es que hemos trabajado ya nuestra marca previamente y se conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los, muchos factores, pero es uno de ellos que influyen para que las posiciones en los buscadores, ¿no? Este, para que su sitio pueda aparecer en alguna posición relevante en los buscadores, ¿no? Digamos que Unitrade, este, SAC, por si acaso no tengo nada contra la gente de Unitrade, simplemente es un ejemplo del nombre del dominio, pero digamos que Unitrade, SAC, este, vende artesanías de chulucanas, ¿se puede relacionar de alguna manera el nombre del dominio con el tema de las artesanías de chulucanas? Nada, aquí tenemos los chulucanas con artesanías, nada, o sea, de repente con trade, ah, ya, trade, sí, comercio, ok, este es vendedor, algo tiene, pero no, entonces ahí perdemos mucho, porque la gente no va a buscar ni Unitrade, ni trade, porque son términos muy genéricos o que no se les ocurra, van a buscar, yo quiero alguien que venda artesanía peruana, yo quiero alguien que venga textiles tradicionales, o prendas de algodón, pima, entonces, es importante tratar de mantener el nombre del dominio relacionado a lo que nuestro sitio web realmente tiene como información. Dos, el tema del hosting o alojamiento, solo un temita para cerrar el dominio, si no tienen un sitio web ahora y están pensando hacerlo próximamente o de repente más adelante, pero si tienen claro cuál podría ser su nombre de dominio, comprenselo de una vez, o sea, un dominio.com debe estar alrededor de entre 10 o 12 dólares anuales, o sea, 30 soles, o sea, 30 soles anuales, cómprense el dominio de una vez, porque el día de repente, el día que ustedes lo quieran sacar y a alguien más se le ocurrió lo mismo que a ustedes y se lo registró. Así no tengan web, cómprense su dominio y cada año lo van renovando hasta que tengan su web y la activen. Dominio. Buena pregunta, lo ponemos acá ahorita. Yo lo, hay dos tipos de dominios, los dominios, digamos, de orden o de primer orden que son los .com, .com, .net, .org, y hay muchos proveedores, pero, bueno, por poner alguno nomás, este, uno de estos es este de acá, .com, 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 fíjense, aquí, más o menos, dice, desde 13 dólares al año, dependiendo como, dependiendo de la extensión del dominio, los precios varían, pero estamos hablando de 30 soles al año, o sea, si están pensando en tener su web y no tienen todavía el dominio, cómprenselo, de una vez, poco a poco va avanzando internet, van creciendo, salen muchas más empresas, hasta su propia competencia y de repente todos tienen, muchos tienen la misma idea, y van a encontrar, ah, ya no hay el .com, compraré el .net o el .org, y eso de alguna manera, ok, puede ser una alternativa, pero no, no es la ideal, sabemos que un dominio .com se refiere a una empresa de tipo comercial, y una de .org, que muchas veces se da como alternativa, es una organización, ¿no? Entonces, hasta para ese tipo de detalles influye la posición en buscadores. Ese es uno, y la otra es esta de acá, .p, es .p, 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 que es el, la empresa autorizada acá en Perú para vender los dominios .p, si es que alguno quiere tener el dominio .p, ¿no? Aquí si son un poquito más caros, cuestan 110 soles al año, ¿no? Ahora, tener un dominio no implica que tengan que tener el hosting y tener la web, simplemente tienen reservado el nombre de dominio para ustedes, por eso les decía, les mencionaba que si ya están pensando, si la tienen clara, resérvenlo, ténganlo, o sea, 30 soles al año, no creo que les desbalanceé el presupuesto, ¿no? Bueno, el tema de hosting ya implica un poquito más allá, sí, adelante. ¿Qué diferencia hay entre .p, hay alguna diferencia de .p o .com para peruanos? Va mucho por el lado de la identificación de la empresa, ¿no? Un .p es solo para empresas peruanas y un .com puede ser para cualquier empresa a cualquier parte del mundo. Sin embargo, para temas de buscadores y temas de exportaciones es recomendable tener un .com y más recomendable aún tener los dos, ¿no? ¿Por qué un .com? Porque estamos exponiéndonos al mundo, ¿no? Estamos exponiéndonos al mundo, de repente al proveedor no le va a interesar que seamos de Perú, Chile, China, donde sea, es el que necesita alguien que le provea algo, ¿no? Y segundo, porque cuando se hacen las búsquedas buscadores, ¿no? Generalmente se da la prioridad, digamos, yo estoy en Argentina, estoy buscando proveedores de artesanías, ¿no? Entonces, la prioridad que se les dé a los dominios fuera de Argentina, o sea, un .p va a ser menor que se las puede dar a un .com, ¿no? Siempre, siempre, la parte internacional o global va junto con la local, o sea, los argentinos y los .com van a tener mucha más prioridad que unos dominios de fuera. Influye netamente, influye en la parte de los rankings de buscadores, no es algo que sea crítico, pero sí, pero sí influye, ¿no? Entonces, digamos, si el producto o servicio que nosotros queremos promover dentro del Perú, para los peruanos solamente. Si estamos enfocados en mercado local, es muy buena opción .p. .p. ¿No? Si estamos enfocados hacia afuera, yo iría por el .com, pero como decía, en ambos casos lo ideal sería tener los dos. ¿Por qué los dos? Porque viene mi competencia, mi dominio es buenísimo y se compra la otra versión. Muchas gracias. Entonces, es bueno cuidarlo de esa manera. Acuérdense, un dominio es parte de su marca. O sea, si ustedes empiezan a trabajar con su dominio, empiezan a hacer su sitio conocido, empiezan a darse a conocer en todo el mundo digital, o sea, no pueden arriesgarse a que otro venga y se cuelgue de otra extensión, o sea, un .com, .p, un .net, un .org, ¿no? Y no pueden tampoco arriesgarse a que cada año o que dentro de dos años se vence el dominio y se olvidaron de renovarlo, ¿no? O sea, es parte ya del activo que deben tener como empresa. Sí, adelante. La última parte que ha tocado es la que quería preguntarle. Sí. Cuando uno ha tenido ya el dominio .com y deja, como usted acaba de decir, de pagarlo, ¿se pierde definitivamente o queda registrado o algo? No, generalmente, o sea, digamos que el término compra de dominio es relativo porque en realidad no se compra, es un alquiler, ¿no? Si lo dejamos de renovar cuando vence, los tiempos han variado pero más o menos se da una semana o dos, dependiendo del proveedor que sea, para que recupere ese dominio. Obviamente el precio no va a ser el mismo. Claro, claro. ¿No? O sea, como ejemplo, yo una vez me pasé dos días por renovar uno y de pagar los tres tuve que pagar 80 dólares, ¿no? He conocido a gente que se les pasó no que le hayan dicho el dominio ya te lo perdiste y me dice tienes opción a recuperarlo en una subasta porque hay otra gente que también lo quiere, ¿no? Y el dominio subió a 25 mil dólares, o sea, imposible, ¿no? Entonces, hay que tener ese tipo de cosas bien mapeadas, bien, este, digamos, bien al tanto de los dominios y si ya estamos entrando con el tema de con fuerza, o sea, no tengamos un dominio que lo renovemos año a año, o sea, comprámoslo de frente tres, cuatro, cinco años, o sea, estamos hablando de 150 soles por cinco años, bueno, y con los descuentos sería menos y nos aseguramos cinco años tranquilos para manejar nuestra marca. Parecieran detalles, parecieran detalles, no, pero ¿cómo se me va a pasar el dominio? Sucede. ¿Por qué sucede? Muchas veces sucede porque la gente se olvidó, se descuidó, porque llegó el correo y no lo vio, porque la persona con la que había registrado el dominio ya no trabaja conmigo y cuando llegaron los correos, llegaron un correo que no existía, pasan, se dan esos casos, o porque la empresa que me lo registró ya dejó de trabajar y desatendió o no me avisaron. Entonces, recomendable en este aspecto una recomendación personal, traten de registrar los dominios con empresas grandes, serias, que manejen grandes volúmenes o traten de registrar ustedes mismos, ustedes mismos con sus datos personales de representantes de la empresa para que siempre les llegue la notificación y estén al tanto de ellos y puedan hacer también cualquier tipo de modificación. ¿No? Gracias. Acá, vamos avanzando. El hosting, bueno, el hosting es un poco más sencillo, es simplemente alquilar el servicio, algún servidor, servidores son grandes computadores, que estén conectados todo el día para que nuestra web se vea. se enlaza con el dominio, cosa que si alguien escribe promperu.com se comunica con el servidor, el servidor lo que hace es mostrar nuestra página web, muestra el diseño que hemos armado. ¿Qué vendría a ser el diseño? El diseño vendría a ser la página como la conocemos, la parte gráfica, los dibujos, las fotos. Ahora, factores de éxito dentro del diseño que sea fácil de usar, no queremos una web que sea complicada, que sea fácil de entender y tanto el primero como el segundo van muy ligados también incluso al tema de idioma. Si estamos pretendiendo llegar a mercados distintos a los que tengan lengua castellana, por lo menos deberíamos llegar en inglés. Que sea accesible, fácil de leer, que no se desarme cuando uno entre con Internet Explorer, cuando uno entre con Firefox o Chrome. Atractivo, persuasivo, bueno, es la idea, que la gente llegue, se enganche con lo que está viendo y, bueno, fácil de encontrar. Que también, aunque no es necesariamente parte del diseño como tal, sí es importante que desde la concepción del diseño de nuestro sitio estemos pensando en cómo se va a encontrar en los buscadores. Solo por curiosidad, ¿conocen lo que es el flash para Internet? no, no todos. Bueno, flash es este, no, flash es un, una herramienta de programación que permite tener sitios web que se muevan y que tengan mucha, mucha, digamos, no es interacción, pero digamos, mucha acción y mucho movimiento. Ahorita vamos a buscar uno, un sitio en flash para verlo. De desarrollo complicado, muy bonito visualmente, pero que para los buscadores prácticamente no sirve. Entonces, tener un sitio desarrollado en flash hace que prácticamente nuestras posibilidades de aparecer en un resultado de Google cuando alguien busque, y digo Google porque es el que prácticamente se usa en todo el mundo, ¿no? Tener un sitio en flash hace que prácticamente nuestro sitio no aparezca. ¿No? A ver, vamos a, no voy a entrar a ninguna empresa necesariamente, solo voy a poner un medio y generalmente, generalmente los medios, los banners, la publicidad está hecha en flash. ¿Por qué? Porque permite justamente llegar con mensajes, animaciones de impacto que se muevan y que jalen la vista. ¿No? Para eso está bien usado, pero no para construir todo un sitio entero. Por acá tengo uno. Ok, vamos viendo que vaya cargando. Eso pasa cuando un sitio está hecho en flash. Tiene que cargar primero toda la información. ¿No? Y bestial, el sitio se ve bonito, gráficamente funciona, pero este, cuando entramos a un buscador a verlo, no necesariamente está, puede estar registrado, pero no necesariamente está de la manera, de la manera óptima. Ok. Me adelanté un poquito al tema de buscadores, pero bueno. ¿Ven? Esto es lo que pasa. ¿No? Empieza a salir todos estos temas de flash, empieza a salir información que no tiene nada que ver con el contenido de la página como tal. Entonces, si queremos que funcione bien, se puede hacer, pero implica más trabajo, más trabajo implica más costo. ¿No? Bueno. Entonces, hay mucho que ver el tema de fácil de encontrar. Ok. Mencionaba hace un momento que un sitio web básicamente es un conjunto de páginas relacionadas, obviamente dentro de un entorno común que puede ser una empresa, que puede ser una asociación, una organización, una causa común, lo que tengamos. Y principalmente, o básicamente, un sitio web tiene esta información. Podría tener mucho más, pero básicamente esta es la que tiene. Una página de inicio, de entrada, donde se presenta todo muy bonito y después una parte donde dices quién soy, otra donde dices qué es lo que haces, cuáles son tus méritos, ¿no? Otra donde muestras tus productos, los servicios, ¿no? Y otra donde le dices aquí me ubicas, este es aquí, por acá contactas conmigo. Digamos, es la estructura, lo básico, esencial que debería tener un sitio web. De repente, le puedo agregar jueguitos, alguna funcionalidad, un cotizador, un probador virtual, muchas cosas más. Pero, esto es lo esencial. Ahora, esto está bien, tenemos nuestro sitio, ya lo armamos, lo lanzamos a internet y pasa esto. Nos tiramos a internet y en vez de competir con mi vecino y dos más que teníamos acá en Lima, en el mercado local, salgo y empiezo a competir con miles de miles de miles de sitios que de repente están ofreciendo los mismos productos que yo. Es muy bonito tener tu sitio, es muy emocionante, lo armamos, salió bestial. Ahora hay que empezar a hacer que camine, más o menos como la tiendita en el desierto. ¿Qué hago yo teniendo una tienda en una calle donde no pasa nadie? Mejor lo pongo en un sitio que sea concurrido, que la gente navegue, que la gente se está dando cuenta, pero también implica que voy a estar con otra gente adicional o otras empresas adicionales que también van a querer destacarse así como yo. Entonces, aquí es donde entra el tema de marketing en buscadores. Cómo empezar a tratar de que nuestro sitio se empiece a destacar por la primera, digamos, primer canal de información que tiene el usuario cuando busca algo, que es el buscador. Google principalmente, hay otros como Bing y Yahoo que también tienen buena participación, ¿no? Pero, digamos, aquí en el buscador es donde tenemos que hacernos a destacar. Es uno de los primeros sitios donde tenemos que darnos a destacar. Ahora, el marketing en buscadores lo podemos dividir en dos partes. Uno que, digamos, es la parte no pagada, entre comillas, y otro la parte pagada. La primera que se conoce como SEO, SEO es Search Engine Optimization. Busquen en internet, no tienen que poner Search Engine Optimization, busquen como SEO, va a salir mucha información. Ayuda que su sitio web aparezcan los motores de búsqueda cuando la gente busca o utiliza alguna determinada frase o palabra. Simplemente, ¿qué es? Yo busco algo y me va a salir una lista de resultados. ¿No? ¿Por qué uno sale primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en la tercera, cuarta, página 20 depende mucho de estos principios del SEO y cómo está estructurado nuestro sitio? Y la otra parte que también está en el buscador es la parte donde se paga, donde yo pagando puedo hacer que mi sitio aparezca primero, pero me cuesta. Entonces, un poquito para que se entienda mejor, acá tenemos un buscador, aquí tenemos nuestras palabras claves, decíamos unas palabras o frases, estamos buscando acá muebles de oficina y tenemos un buscador. ¿Cuáles son los resultados que pertenecen a, digamos, la parte de SEO u orgánica como se conoce y la parte de los resultados que son los pagados o los patrocinados? Esta parte de aquí es la que pertenece a la parte de SEO o la parte orgánica, aquí nadie ha pagado nada por aparecer en ese orden, simplemente es en base a la información relacionada con lo que estoy buscando. Busqué muebles de oficina, fíjense lo que sale acá, muebles de oficina, muebles de oficina, muebles de oficina. O sea, si tú buscas muebles de oficina, yo te doy muebles de oficina. ¿Por qué sale uno primero que el otro? Ya depende también de la información que hay adentro de cada sitio. Esta es la parte digamos del SEO. Con SEO logramos ubicarnos en las primeras posiciones de los buscadores de forma natural, orgánica, sin estar forzando con el pago. Y eso tiene mucho, tiene que ver con cómo hemos trabajado nuestro sitio. Y con otra parte, el pago por clic, ¿no? Aparecemos en esta partecita de aquí o en esta partecita de acá. Para aparecer acá yo tengo que haber ingresado, de haber dicho, yo voy a pagar, cada vez que alguien me da clic, voy a pagar 20 centavos de dólar, 50, un dólar, dependiendo de la importancia de esta palabrita. ¿No? Y voy a poder aparecer y forzar, forzar esa presencia mía en los resultados de buscadores. Veámoslo con otra pantalla, igual acá, fabricantes de calzado para dama. ¿No? Y ahí tenemos las palabras claves, los resultados patrocinados, o sea, los pagados, ¿no? Y aquí la parte de resultados orgánicos o naturales. ¿Por qué naturales? Porque aquí no hemos pagado nada, simplemente es en base a la información que tiene nuestro sitio, si es relevante, de acuerdo a lo que el usuario está buscando, se va a mostrar. ¿No? ¿Por qué les mencionaba que el tema de Flash no funcionaba acá? Porque el sitio, el buscador, para poder mostrar los resultados acá, tiene que leer la información que hay en la web. ¿No? Y cuando se construye una página en Flash, es como que metiéramos un archivo de PowerPoint dentro de nuestra web. Entonces, el buscador no puede meterse al PowerPoint. Lee la web y dice, acá hay un archivo de PowerPoint, pero no lo puede leer. ¿No? Entonces, se puede trabajar, pero es mucho más complicado. Entonces, lo ideal, un poco regresando al tema de diseño, hacer nuestro web encontrable, para que justamente poder naturalmente aparecer en esta zona de resultados y dependiendo de la acción, no es que uno sea bueno y otro sea malo, dependiendo de lo que querramos hacer, apostar también por la parte pagada. ¿No? Y ahorita vamos a verlo con una comparación. Solo como para redondear un poco la idea de lo que mencionaba hace un momento de cómo empezar con el SEO, empezamos desde la concepción y diseño de la web. O sea, cómo queremos que se estructure la web. ¿Se acuerdan? El home, quién soy, dónde estoy, una página por cada uno de mis productos. Así lo voy a empezar a armar. ¿No? Tengo que anivear a nivel contenido qué es lo que voy a poner. Si en mi web voy a vender muebles de oficina como estaba hace un ratito, pues tengo que mencionar que vendo muebles de oficina. ¿No? Tengo que usar ese tipo de palabras con las que la gente buscaría. ¿No? Tengo que estructurarlo bien y aquí sí, con un poquito de ayuda de alguien que sea programador, revisar también el código para optimizarlo de acuerdo a los principios de SEO. ¿No? Es todo un tema mucho más extenso como para explicarlo acá, pero bastante entretenido, de bastante interés, no es nada complicado, ¿no? Pero sé que dedicarlo un poquito de tiempo. A ver, no hay nadie de Promperú, pero como ayudita, nomás le digo que Promperú está organizando un taller sobre esto que va a empezar ya el otro mes y si alguien está interesado en averiguar en la oficina de capacitación. ¿No? Hay que ver los temas de optimización fuera del sitio. ¿Qué significa esto? Que no sólo para aparecer en los primeros lugares mi sitio tiene que estar bien hecho, sino que también tengo que de alguna manera tener presencia en otros sitios fuera que se relacionen hacia mi web para que el buscador diga, ah, caramba, este sitio o sea, solito no sólo se revienta a cohete solo, sino que hay muchos otros sitios que también hacen referencia a ellos, que podrían ser pagados o no pagados, que podría ser un directorio, que podría ser los perfiles de las redes sociales, que podría ser el directorio de exportadores, que podría ser el directorio de exportadores en un evento, que linkease a su web, entonces hay muchas formas de tener presencia en otros sitios y que hagan referencia a nuestro sitio. Y bueno, finalmente con este tema del SEO es siempre monitorear y tener muy clara el tráfico de nuestros sitios. ¿Cuántos de ustedes tienen sitio web? Bestial. ¿Cuántos de ustedes usan alguna herramienta de medición o de estadística para su sitio? No, si yo les preguntara ¿cuántos usuarios tienen promedio mensual? ¿No sabes o sí sabes? Forever, toda la vida. Ah, tú tienes un contador de repente. Ya, ok. Quítalo. Hay herramientas pagadas y herramientas gratuitas, alguna de las más conocidas es Google Analytics, que permiten llevar este monitoreo de los sitios web. Para saber de qué países me visitan, cuáles son las secciones de mis sitios que son más visitadas, de más interés, cuál es la que no le interesa a nadie porque nadie la ha visto, a qué horas me visitan, qué tipo de navegador están usando, si me están visitando desde el móvil o no. Entonces, ese tipo de información sirve para mejorar nuestra presencia online. Créanme, no me sorprende mucho que no hayan levantado mucho la mano de los que tienen web porque realmente veo que no, ¿cómo se llama? Que no estamos muy conscientes de eso porque muchas veces el hosting de la web nos da algún tipo de dato, pero tenemos que tratar de profundizar un poquito más en ese tipo de información. Yo recuerdo hace, a ver si, 2005 más o menos, todavía estaba en Prompex, había una empresa que recibía muchas visitas de Francia y se le ocurrió poner su sitio en francés. Entre otros factores, ayudó mucho a abrir ese mercado. Empezó a tener ya clientes y pedidos desde Francia, que de repente podría haber tenido también con español, pero eso abrió a que no solo uno, sino varias, varias potenciales clientes se comuniquen con ellos desde ahí. Era una empresa que fabricaba mermeladas y con unas combinaciones medio exóticas, pero bueno, a los franceses les gustan así las cosas raras. Bueno, está bien. Era un ají con palta, un ají con naranja, combinaciones bastante simpáticas. Bueno, ok. Una comparación entre lo que es SEO y lo que es el pago por clic. Ok, mencionaba hace un rato. En la parte de SEO, o sea, acá, en la primera columna, no se le paga al buscador por aparecer primero. O sea, digamos, no invierto en pagar al buscador, pero sí tengo que invertir en tener un sitio web bien armadito. Mientras que por el otro lado, así mi sitio web es una desgracia, no tanto así, pero bueno, yo le pago para aparecer. Si alguien busca mueble de oficina, cuando alguien busque mueble de oficina, yo te voy a pagar 20 centavos de dólar cada vez que alguien le dé clic. Primero. Es bueno. Está bien. Si tengo la capacidad de hacerlo, está bien. Este es de largo a mediano plazo. O sea, si yo tengo una web, no esperen que al día siguiente aparezca allá en el buscador. O sea, esto poco a poco se tiene que ir, el término es indexando, o sea que el buscador vaya leyendo todas las páginas de su sitio web, cada una de las páginas donde tiene su producto, de su empresa, donde está su dirección, donde presentan sus servicios, tiene que ir incluyéndolas poco a poco dentro del buscador. Mientras este de acá es a corto plazo, o sea, yo quiero que la gente entre, le dé clic y se vaya a mi web, ya. O sea, ni siquiera necesito aparecer, porque yo estoy poniendo el enlace cuando hago mi publicidad. Aquí, como vimos hace un rato, no se tiene control sobre el buscador, es más un tema de relevancia respecto a lo que esté buscando el usuario. Alguien puede buscar muebles de oficina, alguien puede buscar sillas para oficina, escritorios, es dependiendo de lo que la gente busque, ¿no? Cómo se va a ir variando ese orden. En cambio, yo acá sí le puedo decir, mira, yo quiero aparecer primero cuando la gente busque muebles de oficina, cuando la gente busque escritorios, cuando la gente busque silla de gerencia, cuando la gente busque sofás, cuando la gente busque todo eso, yo quiero aparecer primero y por eso voy a pagar. Y esto de acá, bueno, como decía hace un momento, no es que uno sea bueno y otro malo, sino que cada uno tiene su momento. Este de mediano a largo plazo ayuda mucho a posicionar la web, a posicionar la marca, le da mucha fuerza en el tiempo y este de acá es cuando queremos salir con algún lanzamiento o dar a conocer alguna acción que hayamos hecho o queramos alguna respuesta rápida de la gente. De repente, estamos participando en Perú Moda, tenemos nuestra web recién, oye, Pucha, Perú Moda hace tres semanas hasta que se indexe mi web, no voy a, no, de repente la gente no me va a encontrar, vamos a invertir un poquito de plata, vamos a poner ahí nuestra empresa, presenta en Perú Moda, encuéntranos acá y vamos a pagar un poquito para que la gente vaya a encontrar nuestro sitio. Después de esa campaña se acabó Perú Moda, de repente lo mantenemos un poquito más o de repente ya cerramos la campaña, dejamos de pagar y dejamos que siga corriendo esta de acá, porque esta ahí va a ser, la parte de SEO, de indexación del sitio web como tal va a seguir siendo permanente. Bueno, básicamente esto con el tema de SEO, ¿tiene alguna duda? Ok, vamos avanzando y si no, si sale alguna duda en el camino, déjenme ver el tiempo cómo vamos, si sale alguna duda en el camino, la contestamos al final. Bueno, estamos perfectos. Ok, otro de los puntos que habíamos mencionado, se acuerdan, habíamos dicho presencia online, habíamos dicho la parte de search, buscador, ahora nos vamos un poquito hacia la parte del social media. ¿no? La parte social, la parte social, importantísima, en los últimos tiempos, la gente y las empresas están más dispuestas a conversar, a interactuar, ¿no? a perder un poquito la vergüenza y participar de las conversaciones online, ¿no? Pero la parte de social media no solo se refiere a las redes sociales, sino a cómo la empresa se presenta también hacia sus usuarios, ¿no? Y digamos, parte de esto o lo que de alguna manera abre todo este tema social son los blogs. ¿Qué son los blogs? ¿no? Pequeñas, en su concepto básico, pequeñas bitácoras donde se publicaba información de manera periódica, en periodos muy cortos y que habría la posibilidad de comentar, compartir la información entre quien había publicado la información y la gente que la estaba leyendo, ¿no? Poco a poco se van incorporando como parte de los sitios web de empresas, ¿no? Para publicar noticias, para publicar artículos, comentar alguna situación, comentar algún tipo de evento, participación en lo que haya tenido la empresa, ¿no? Y en el camino surge todo el tema de las redes sociales y conocemos a Facebook y sale Twitter y sale muchas otras más. ¿no? Entonces, el esquema de social media marketing viene por el aprovechamiento de estos nuevos canales, ¿no? Para contribuir al éxito de nuestro sitio web y el éxito de nuestro sitio web va a contribuir al éxito de nuestro negocio. ¿Cuál será o cuál será el objetivo de nuestro negocio? Vender más, abrir mercados, llegar a nuevos clientes, ¿no? Algunos de esos tendremos y todo esto tiene que ser parte generadora del éxito de nuestros objetivos principales, ¿no? Si tenemos un sitio web, ojo, el objetivo no es tener el sitio web, el objetivo es que ese sitio web funcione para algo, ¿no? O sea, para vender, para generar contactos, para atender al cliente, puede tener muchos objetivos, pero el sitio web como tal no es un objetivo, sino para lo que está contribuyendo, ¿no? Objetivos sociales, o sea, ok, social media, ¿cómo me va a contribuir? Uno, generando tráfico, ¿por qué? Porque la gente va a entrar a mi perfil de Facebook y del perfil de Facebook, le va a interesar algo, le va a dar click y eso que está publicado ahí va a aparecer en mi web, ¿no? O puedo poner mis productos en mi sitio, de los productos que tengo en mi web, los publico en el Facebook, mira, salió la nueva colección del verano 2013, click a mi web. Interactuar con los seguidores, con los fans, con la gente, interactuar con sus clientes, ¿no? Y aquí sí es, hay mucha gente que tiene, muchas empresas que tienen mucho temor porque la interacción, si bien es buena, al final del camino, en el medio puede haber altas y bajas, ¿no? Así como puede haber gente que esté muy contenta, puede haber gente que esté reclamando por algo, ¿no? Y esto es, de alguna manera, abierto. Por eso es que a nivel de empresa, ¿no? Como negocio, hay que estar preparados para atender este tipo de consultas. Lo bueno, bonito, genial, lo saludamos y si alguien se queja, pues no hay que borrarlo, ¿no? De frente, hay que atenderlo para que la gente vea que somos una empresa seria, un negocio serio y que estamos atendiendo bien a todos los clientes. Algún objetivo podría ser obtener más likes, más tweets, más plus, de repente, les puede servir que la gente vea que tiene muchos seguidores, muchos participantes, particularmente, no creo que sea un objetivo como tal, pero a algunos les podría funcionar, ¿no? Podría ser bien saber todos los canales de social media, servir para ascender un nuevo canal de venta, ¿no? En la medida que van evolucionando, vamos viendo que, como dato curioso, que los buscadores están buscando yendo, están buscándose ir hacia la parte social, vemos que Google tiene su Google Plus, ¿no? Y vemos como las redes sociales están buscando irse al sistema de buscadores, ¿no? Facebook tiene su propio buscador, cuando buscan en Facebook ven que está asociado con Bing, el buscador de Microsoft si le empieza a trabajar también como un potencial buscador, ¿no? Pero finalmente, todos estos podrían ser, malos que a ustedes se les ocurra con su negocio, yo tengo, tengan, podrían ser objetivos para el esquema de social media marketing. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí. Un momento, por favor. Un momento. Perdón. ¿Usted qué piensa en caso de que una empresa no quiera utilizar el Facebook? Yo ya sé que se perdería, por ejemplo, perdería de generar tráfico, de, bueno, hacerse más conocido, pero si una empresa decide no utilizarlo… No está mal, no está mal, o sea, no es que, porque yo tengo mi web, tengo que salir con el tema de social media de inmediato, por eso decía, tienen, tenemos, bueno, tienen, tenemos que estar preparados para poder atender una red social, porque si tienes, abres tu perfil en Facebook, pones tu imagen, tu información de empresa bestial, y yo te escribo, ni siquiera para quejarme, simplemente para decir, oye, ¿tienes información? ¿Dónde está tu tienda? ¿Qué puedo visitarte? Y no hay nadie que me responda. O sea, desde ahí, digamos, empezamos mal. ¿No? Entonces, hay que estar preparado como empresa para poder manejar este tipo de interacción con la gente. ¿No? Voy a profundizar un poquito más para ver en qué usos se puede trabajar acá. ¿No? Factores de éxito aquí, proveer contenido de calidad, porque la gente se hace seguidor de alguien en Facebook, Twitter, lo que sea, porque le interesa. Entonces, si le interesa algo, hay que aprovechar y publicar información. ¿No? Imágenes, videos, tener una respuesta rápida, si alguien nos pregunta algo, si alguien nos comenta algo, hay que atenderlo. ¿No? O en uso de recursos, en este caso, de lo que estamos conversando arriba, de la misma gente que tenemos, ¿no? Adaptarnos a los cambios, algo bastante sencillo respecto a eso, incluso, a pesar de que hay cambios muy complicados, pero algo bastante sencillo, Facebook en dos años ha cambiado de diseño tres veces. Entonces, tenemos que empezar a cambiar, a adaptarnos al toque, a ese tipo de modificaciones, que son más de diseño, no es de repente tanto de estrategia ni de comunicación, son más de diseño, pero Facebook actualiza su sitio web y se desarma todo lo que yo tenía anteriormente. ¿No? Entonces, un ejemplo de rápida adaptación, mantener la identidad que tenemos en nuestro sitio, si nosotros tenemos un sitio muy seriecito, muy corporativo, pues en Facebook no vamos a, en el perfil de Facebook no vamos a salir, pues, que empiece la juerga y todo esto, ¿no? Ni poner fotos, pues, este, ya saben, ustedes me entienden. y obviamente y tener objetivos claros para esto, ¿no? Lo habíamos visto hace un momento, ¿no? ¿Para qué voy a sacar mi perfil en Facebook? ¿Es necesario ahorita? De repente no, de repente sí. ¿Por qué voy a sacar una cuenta en Twitter? Lo necesito ahorita, tengo la gente que la pueda atender, entonces, hay que evaluarlo, ¿no? No es que sea inmediato. Y bueno, viendo algunos ejemplos, les mencionaba, todo este tema del social empieza con los blogs, ¿no? ¿Qué son los blogs? Pequeños extractos de sitios web o pequeñas páginas donde se publica la información que está ordenada cronológicamente, ¿no? Y en las categorías que uno decida que pueda armar. De repente, si ustedes trabajan, como en este caso, en esta empresa que vende piedras, ¿no? Lo que hace es generar artículos con información sobre las piedras, propiedades, usos y todo eso. No está vendiendo nada, pero está compartiendo la información para que la gente se instruya también. O sea, si yo vendo un producto que de repente no es muy conocido a nivel de propiedad de salud por expertos y quiero hacerlo más masivo, pues tengo que explicar para qué sirve, ¿no? Y qué mejor que un blog o dentro de mi página, dentro de mi sitio, generar ese tipo de información. Así que cuando alguien busca, oye, ¿para qué sirve esto? Mi sitio de repente sale dentro de los resultados de búsqueda. En Facebook, los perfiles, igual, ¿no? Bueno, este es el último, todavía no llega acá a Perú los cambios, pero ya debe estar próximo, pero esto es lo que está vigente, donde se puede personalizar tanto el logo como la foto de portada, se pueden incluir pestañas con contenidos organizados, que incluso podríamos mantener la misma estructura de nuestro sitio web, ¿no? Podemos seguir las publicaciones de los seguidores de la página, responderlas, que la gente se entere cuál es la conversación, ¿no? Y tenemos también la opción de poner la información de nuestros contactos, la biografía de la empresa, la reseña, las publicaciones que puedan trabajar. Entonces, esta información es información que genera tráfico en nuestra web, que genera presencia en los buscadores y que nos permite interactuar también con los usuarios. Vamos por otra por acá. Igual, este es un perfil de Twitter, ¿no? Personalización de logo, datos de la empresa, o sea, no es una cuenta por donde dice Twitter acá, o sea, en una parte de la página en mi empresa, ¿no? Igual que en el otro lado, tener la opción de publicar las empresas, interacciones, los seguidores, ¿no? Cada una tiene su momento, cada una tiene su finalidad, el Twitter es de interacción muy, muy rápida y solo se puede manejar publicaciones de 140 caracteres como máximo, o sea, no es tampoco tan fácil publicar algo en 140 caracteres, o sea, algo que realmente de alguna manera jale, pero mucho se usa a nivel corporativo para hacer referencia a los contenidos que tenemos en nuestra web. Vamos por acá, para ver. Ah, un temita más sobre el tema social, hay que estar alertas también a lo que se dice de nosotros en otros lados, ¿no? Este es un ejemplo que pasó unos añitos atrás, cuando GAP, cuando es en GAP, la tienda, la marca de ropa, bueno, GAP, los ejecutivos de GAP, que tiene este loguito, decidieron cambiar, decidieron cambiar a este logo de acá, y la gente se puso como loca, dijeron, ¿por qué has cambiado el logo, qué te pasa, si es nuestro logo clásico? Entonces, fíjense lo que dice acá la noticia, dice, en el primer recuadro, el recuadro dice, GAP vuelve a su clásico logo luego de que su intento de sustituirlo por uno nuevo provocó una reacción negativa entre sus clientes. Y en el recuadro de abajo dice, luego de que la tienda presentara su nuevo logo la semana pasada, los clientes reaccionaron armando alboroto en las redes sociales como Facebook y Twitter. El poder, el poder de social media, ya nos abrimos, estamos acá, nos abrimos hacia la gente y, bueno, en este caso la respuesta que tuvieron fue regresar al logo, al logo antiguo, la gente se quedó contenta, se vio enganchada con la marca. ¿No? El tema que es también parte de social media es el tema de dar a conocer lo que están haciendo. ¿No? Como por ejemplo este de acá dice, cuatro empresas de Arquipeña se estarán en Perú en Moa 2011. ¿Ok? Por aquí abajo están el nombre de las empresas, acá, Textiles Sucumari, Quieto Collection, Calicampo y Coyalpaca. ¿Ok? Este tipo de cosas son las que se tienen que publicar en un Twitter, en un Facebook, en mi web, que la gente sepa con todos estos canales que nosotros estamos participando en un evento. Entonces, estamos generando contenido hacia nuestros usuarios. De repente, nadie ha buscado a Textiles Sucumari y nadie ha buscado a Quieto Collection, pero la gente está buscando Perú Moda, la feria textil en Perú. Y pueden llegar a esta información. Entonces, es importantísimo publicar el contenido y es importantísimo distribuirlo a través de todos estos canales. Una herramienta, por ejemplo, es esta de acá, Social Mention. Es una paginita web donde se entra a socialmention.com. Aquí ponen el tema sobre el cual quieren saber. Yo, por ejemplo, he buscado PromPerú. Y me dicen, mira, sobre PromPerú se está hablando todo esto. Y principalmente, fíjense, los resultados que salen son de Twitter, y vamos a ver por ahí alguna otra red. YouTube, información sobre lo que se está diciendo, moviendo en este momento sobre PromPerú. Así la podrían buscar de sus empresas, de la competencia, de ustedes mismos. Ok. Para profundizar un poquito sobre Facebook y Twitter nomás, y una más que es LinkedIn, voy a tomar dos. Una laminita por cada uno, solo para ver un poco los beneficios que tiene cada una. Como decía, no todas funcionan para lo mismo, no todas tienen la misma finalidad, y no todas se pueden aprovechar de la misma manera. Facebook para empresas permite ser encontrado, genera tráfico, permite conectarnos con la gente, relacionarnos con otros usuarios que obviamente estén dentro de Facebook, podríamos incluso crear comunidades dentro de nuestro perfil o dentro del mismo Facebook que sigan nuestra gente, ¿no? Y lo que mencionaba hace un rato, promover otro contenido, promover seminarios, webinarios, promover artículos de nuestro blog, promover presentaciones que podamos haber hecho, promover lo que queramos. Ahí está. Y obviamente al tener una página de Facebook, ojo, página, página de Facebook, no estoy hablando de perfil, y aquí vamos a hacer la diferenciación, ¿no? Podemos abrir esta información hacia los buscadores y obviamente tener mayores posibilidades de captar nuevos clientes. Una diferencia muy sencilla, muy sencilla de identificar cuando una empresa ha creado una página de empresa o cuando ha creado un perfil, ¿no? El perfil es para las personas, ¿no? Yo, Alexis Reate, y tengo mi perfil en Facebook, ¿no? Pero PromPerú tiene que tener una página de empresa, no puede tener un perfil porque no es una persona. Entonces, ay, ¿cómo me doy cuenta de eso? Lo más sencillo. Esta es una página de empresa. ¿Cómo se dan cuenta? Porque acá dice me gusta, ¿no? Si fuera una persona ¿qué diría a los facebookeros agregar como? Como amigo, exactamente. Yo soy amigo de otra persona, yo no soy amigo de las empresas, yo soy seguidor de la empresa, ¿no? Entonces, acá es me gusta o seguir, entonces, un error que, o algo a lo que hay que estar atento es que cuando se creen los perfiles de empresa o cuando ustedes quieran tener su participación en Facebook, lo hagan como perfil de empresa y no como amigo. ¿Por qué? Los amigos, los perfiles de amigos en Facebook son privados, o sea, yo no puedo ver la información hasta que no sea su amigo. Los perfiles de amigos si bien se indexan en los buscadores, cuando uno entra no puede ver nada porque obviamente no es tu amigo. En cambio, las páginas de empresas sí son indexadas y la información se puede ver incluso sin estar logueado en Facebook, sin ser usuario. Entonces, es la diferencia lo cual nos permite tener presencia en el canal digital sin la restricción de ser amigo o estar registrado en Facebook como tal. Este es otro ejemplo de página donde están integrando, por ejemplo, fíjense acá, en las pestañitas integran el canal de YouTube e integran la funcionalidad de tienda online. Entonces, nos puede servir para interactuar, generar tráfico, incluso generar ventas dentro de todo el esquema que tengamos. Ahora, parte de la estrategia de cada uno ver si realmente estamos preparados para manejar o no cada una de las tiendas. El Twitter, ¿ok? ¿Cuál es lo que dice Twitter? Dice construir y mantener relaciones con la gente en 140 caracteres. Igual, ayuda a promover la marca, ayuda a interactuar con los clientes. ¿Por qué? Porque lo puedo usar como un canal de atención, ¿no? Monitorear lo que la gente dice de la empresa, o sea, la herramienta como tal me permite, yo busco así como hice en Social Mention, digo, a ver, ¿qué están hablando de PromPerú? Y va a salir todo lo que están hablando de PromPerú en Twitter, ¿no? Nuevamente, difundir las acciones, las actividades, los eventos, el contenido que yo tenga en mi sitio web, ¿no? Y, bueno, otras más como hacer participar a los trabajadores, de repente, en algunos ejemplos se ve que hay, digamos, por decir, el gerente de exportación o el encargado de exportación tiene una cuenta representando a la empresa donde puede interactuar con sus clientes, ¿no? Y este es un perfil que lo mostré hace un momento, ¿no? Nuestro contenido dentro de la sección y fíjense poco a poco el logo, información, el enlace a nuestra, el enlace a la web, ¿no? Bueno, en este caso ha sido un perfil de Facebook. Y otra que de repente no se usa mucho, de repente no es muy conocida, pero que es muy, muy orientada a negocios, porque es orientada a profesionales, es esta de acá, el LinkedIn, ¿no? Esta básicamente es una red de profesionales, ¿no? que como bien dice acá, está orientada al transformamiento de contactos entre profesionales, compañeros de trabajo, proveedores, clientes, compañeros de estudio, gente de la misma industria. ¿Y cómo ayuda a la empresa? Principalmente, como más se usa, en realidad es como para captar talento, ¿no? Reclutar y todo eso, establecer, pero también para establecer muchos contactos profesionales. O sea, ya no solo voy a tener a mi proveedor, al cliente, al potencial cliente que tenía, no lo voy a tener solo en mi agenda, sino que también lo podría tener acá, ¿no? Le hago la invitación, me dice, te acepto y estamos en contacto. Cualquier cosa que yo publique dentro de la red, él se va a enterar de que mi empresa participó en alguna capacitación o en algún evento o tiene alguna nueva certificación o ya lanzamos nuestro sitio web. se van a enterar. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, ahí hay alguna de las formas como establecer alianzas, buscar clientes, mostrar nuestros productos y servicios es muy importante también, muy desaprovechado en el esquema de la red de LinkedIn. Por ejemplo, esta de acá. ¡Uy! Se me perdió. A ver, vamos a ver, ahorita lo buscamos. Este es un perfil de página en LinkedIn, no es tan gráfico como Facebook, no es tan, de repente no es tan bonito, pero básicamente la información es que tiene su logo, un banner y aquí empezamos a construir productos y servicios y acá esta es un poco de información directa. A ver, F.C. Joyeros, permítame un segundo. Les mencionaba justamente esto, ¿no? El perfil de LinkedIn es algo que muy pocas empresas aprovechan, al igual que los perfiles de página de Facebook, también son indexables, se pueden ver, se pueden enlazar hacia el sitio web. Y aquí Movistar nos está haciendo una mala pasada porque no conecto a ese internet. Bueno, ok. Vamos avanzando y si conecta más adelante se los muestro. Pero básicamente era mostrar esto con la información que tiene dentro de este tab de productos y servicios donde pueden ir publicando los mismos productos que tengan en su sitio web aquí también, uno por uno. Le da toda esa capacidad para trabajarlo. Ok. Pasando a uno de los puntos adicionales, estamos viendo presencia online, la parte de la web, los buscadores, social media, este es el esquema de publicidad online. Publicidad online básicamente es pagar por aparecer en algún tipo de pauta con banners dentro de lo que es el esquema de publicidad digital. Publicidad también es dentro de la parte de buscadores que vimos es el pago por click. Pero acá lo he separado porque es una publicidad de tipo visual y la otra está más asociada a buscadores. Entonces, básicamente es publicidad pagada para colocar nuestros avisos en un banner, sea en otros medios, en otras páginas web e intercambiarlos entre otros sitios. Los banners, que son las piezas gráficas, pueden ser muy simples o pueden ser también muy complejos con animaciones, videos y muchas cosas más. Y, bueno, un ejemplo de ello, este que lo tenía a la mano, es, por ejemplo, estos de acá. ¿Cuáles son los banners? Estos de acá arriba. ¿No? Un banner arriba, tenemos un banner acá y tenemos uno acá. Publicidad, que puede estar animada y enlazada a los sitios. Y la otra, que es como publicidad pagada, también el esquema de directorios, que genera presencia y se puede participar con perfiles, listados o páginas de empresa. Perú tiene el sitio de Perú Marketplaces, que es el portal de empresas exportadoras, donde también se puede participar con un perfil de empresa y publicar todos los productos. Y, bueno, en este caso igual, en este ejemplo de directorio, tenemos la parte del directorio como tal fuera del esquema de publicidad de banners. Un último, que es la parte de comercio y de correo electrónico, que es para generar acciones o realizar acciones de marketing a través del email. ¿Qué podemos hacer? Hacer envíos de promociones, ofertas, boletines, pero principalmente lo que va a ayudar esto no es tanto a enviar las cosas, sino a fortalecer la relación con el cliente. Podemos enviarle información que le sea de utilidad, obviamente esa información de utilidad a él le va a servir y obviamente eso va a contribuir a que se fortalezca el tema con nosotros. Ahora, ¿qué implica muchas veces o cuáles son los componentes que tenemos que tener en consideración dentro de lo que es la parte de email marketing? Lo primero o lo que debería hacer es construir nuestra propia base de datos. Armar nuestra base de datos de clientes, de prospectos, de contactos en lo posible que sea propia en base a las participaciones que podemos haber tenido en algún evento, en base a las relaciones que habíamos tenido con gente del gremio, en base a nuestros contactos personales, ir armando en base a los registros que han llegado desde la web, ir armando esa base propia. ¿Por qué? Porque una base propia está probado que es efectivamente más útil que una alquilada o comprada, que tampoco es una mala acción siempre y cuando se maneje de manera correcta. Y ahí me refiero a lo que se llama como listas frías. alquilo de registros a alguna empresa proveedora de base de datos respecto al tipo de segmentación que quiera dar. Pero principalmente aquí es el tema de publicidad. ¿Qué es lo que voy a manejar? Les voy a mandar boletines mensuales, les voy a mandar comunicaciones semanales, segmentadas de acuerdo a su interés. Entonces, eso también hay que definirlo y armarlo. No es mandar correos por correos y a todos les envío lo mismo. Si tengo gente que es cliente que está interesada de repente o al tanto de mis nuevas colecciones esa información muy privada, a ellos les envío un tipo de información. Si es gente que simplemente me ha hecho like por decir en Facebook o me sigue en Twitter, les puede enviar un tipo de información que no sea tan exclusiva, de alguna manera tan confidencial, pero sí más pública. Como de repente, oye, me vas a encontrar en una feria, ¿sabes qué? Estamos participando en tal evento, ¿no? Encuéntranos ahí. O, miremos lanzado estas ofertas para el público en general. Son distintos tipos de comunicación. Si es complicado, costoso o difícil manejar nuestro propio esquema de comunicación de correo electrónico, se pueden manejar alternativas como colgarnos de los correos o de las publicaciones de otros. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima hace envíos de boletines. Se podría trabajar, conversar con ellos para publicar nuestra información. PromPerú hace envío de boletines. Se podría auspiciar, se podría participar dentro de la comunicación. O sea, son temas de darle la vuelta y ver cómo podemos aprovechar los canales de comunicación de otras empresas, instituciones más grandes que nosotros, a las cuales podamos acogernos para participar. Y algo muy importante en lo que es el email marketing, muy descuidado también, muy, 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 pero muy descuidado, es el tema de la firma de correo. ¿No? Ahora, antes de entrar con el tema de la firma de correo, algo también importantísimo, no lo puse acá, pero valdría la pena ponerlo, es tener sus direcciones de correo con dominio propio. Si bien los correos gratuitos son muy funcionales y no cuestan prácticamente, no generan muy buena imagen ni generan mucha confianza cuando alguien los recibe. Mandarle un correo con alexisreate arroba gmail o alexisreate yahoo o hotmail o lo que sea, decirle, oye, mándame tu lista de precios que estoy interesado en comprarte, arroba alexis arroba yahoo punto com. Y este, ¿quién es? O sea, podría ser mi misma competencia que se ha creado un correo ahorita y me lo está pidiendo. Tener el dominio propio genera confianza tanto de parte cuando se pide información como cuando nos la solicitan. No pongas en el caso de ustedes recibir algún tipo de requerimiento de información desde un correo de tipo gratuito que ni siquiera esté relacionado a algún sitio web. En cambio, si reciben, digamos, un correo que diga alexis arroba mueblesdeoficina.com lo que estábamos en ese momento. ¿Cuál cree usted que sería su página web? Así no figura en el correo. Lo primero que harían es, oye, vamos a buscar mueblesdeoficina.com de dónde es este tipo que está llamando, de repente vamos a ver su perfil en LinkedIn. Ah, mira, el hombre es el que ve las compras en esa empresa. Si dice, ah, ok, genera confianza. Si es un correo tipo Yahoo, Hotmail, email, ¿no? Póngase en el caso. ¿Sí? Alexis, buenos días. Tenemos una consulta vía online de Fran. La consulta es la siguiente. ¿Qué página para email marketing puedes recomendar? Página. Página de email marketing. Eso es lo que he escrito básicamente. ¿Alguna página, alguna aplicación? Sí, bueno, el email marketing como tal. De hecho, si buscamos email marketing o estrategias de email marketing en internet, en Google, vamos a encontrar muchos resultados. Una página en particular complicado, complicado porque hay tantas, la información está, la información digamos, es bastante extensa. Algunas de las páginas digamos, conocidas que se han trabajado acá, yo diría la misma de PromPerú donde están todas las presentaciones que se han trabajado el año pasado sobre temas de email marketing. Y sobre eso, viendo la información que está ahí, profundizar en la investigación. Un poco lo que mencionaba al comienzo cuando decía por qué usamos la terminología tanto en inglés o en español como aparece acá y decía el tema de SEO, o sea, si buscamos SEO que es parte del email marketing online, perdón, este, el, ¿cómo se llama? La información que nos va a dar va a ser tanto en inglés en español relacionada a lo que nosotros tenemos. Y ahora, caigo un poquito más en el tema de lo que hemos dicho de email marketing. De repente, no es tanto una página sino un servicio de email marketing, quizás eso es lo que quiero decir. Hay algunos que son bastante buenos tipo MailChimp es uno, no sé si MailChimp se llama, este, incluso acá en Perú hay empresas como Masterbase que también dan ese servicio, ¿no? El mismo Hybu en algún momento también lo vamos a traer, pero, o sea, depende mucho también de revisar cuál es el servicio y qué son las expectativas que uno quiere, ¿no? Señor Reate, una consulta. Hemos estado viendo la parte de propaganda, ¿no? usando internet, pero, ¿qué tal la parte de cobranza? Digamos, yo vendo un producto, ¿cómo cobro? Bestial. Se la respondo en un ratito porque ya estoy, termino esto y tocamos el tema. Bestial. Bueno, era un poco esto lo que mencionaba con el email marketing. Este es un ejemplo de un boletín que manejamos nosotros internamente como empresa a nuestros clientes, a la base de clientes. y las empresas interesadas que quieren llegar a ese tipo de clientes participan del boletín con artículos que están publicados en esta columna o que están destacados. O sea, ellos, digamos, no tienen la capacidad de llegar con sus propios medios, se cuelgan del boletín que nosotros tenemos para llegar. Y lo otro que les mencionaba antes que toque el tema del dominio propio era lo de la firma de correo. Importantísimo la firma de correo, un tema muy descuidado. La firma de correo es una forma también muy efectiva de vender nuestra empresa, de vender nuestros servicios y productos. ¿No? O sea, no solo sería hasta luego Alexis. ¿No? Best regards, Alexis. ¿No? O sea, es hasta luego Alexis Reategui encargado de bla, bla, bla. Nuestra empresa, mi sitio web es Alexis.com y yo vendo y exporto textiles de algodón. Entonces, vemos acá algunos pequeños ejemplos de sitios, perdón, de firmas al pie del correo. ¿No? Donde tienen el logo, donde tienen el sitio web, ¿no? Donde tienen los enlaces hacia las redes sociales o los perfiles que tenemos, ¿no? Donde tienen, bueno, está medio pequeñito, pero donde tienen la publicación de artículos, en esta última línea se está haciendo referencia al último artículo publicado por esta persona para que lo vean y lo lean en su blog o en lo que tiene. ¿No? Entonces, hay que explotar el canal. ¿Cuántos correos electrónicos mandamos al día? ¿No? Entonces, hay que explotar también ese canal de comunicación. Y, bueno, ya con esto vamos acercándonos al final. Como resumen un poco de todo esto es, ok, quiero llevar mi empresa en internet, bestial. Arrancamos con, arranco con mi sitio web, es lo primero, es lo que debería tener inicialmente. Muchas veces se empieza con los perfiles de página y todo eso, pero también, también es cierto que muchas veces cuando la gente quiere ir más allá de lo que está publicado en un perfil de redes sociales, no tiene dónde llegar. Entonces, recomendable empezar con nuestro, empezar con nuestro sitio web y algún consejo muy práctico es, no esperemos a tener toda la información de nuestra empresa para recién levantar nuestra web. Empecemos, de repente, con quiénes somos, qué productos fabricamos y, de repente, poco a poco iremos armando e ingresando el catálogo de nuestros productos. Muchas veces el principal retraso, el principal retraso, no diría muchas veces, diría la mayoría de veces, el principal retraso por el que un sitio web de una empresa no sale al aire es porque la misma empresa no tiene el contenido. Entonces, dicen, no, espérate que nos falta todavía terminar con todas las, armar todo el catálogo para publicarlo. Lo bueno de la web, a diferencia de un impreso, es que podemos manejarlo en cualquier momento y podemos actualizarlo en cualquier momento. Empecemos con nuestro dominio, ponemos nuestra web, quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos y poco a poco iremos alimentando la web. No perdamos la oportunidad de mostrar nuestra empresa al mundo por llegar al nivel de perfección. Todo esto es perfectible día a día. Y una vez teniendo nuestro sitio web, buscar de acuerdo a nuestros recursos y capacidades, si podemos estar presentes con todo este esquema de redes sociales, definitivamente enfocarnos a estar presentes en los buscadores, principalmente con la parte de SEO, que es lo primordial, y después manejar de acuerdo a lo que tengamos que comunicar, la estrategia, incluso el presupuesto, si trabajamos, salimos con el tema de publicidad, si manejamos todo el esquema de email marketing. Algunas conclusiones dentro de todo lo que hemos visto. Internet nos permite llegar a todo el mundo en cualquier momento, se lo estábamos viendo desde el comienzo, y es algo que se repite y se repite y se repite siempre, pero no deja de tener validez porque es así y esa es la oportunidad que nos da justamente Internet. Lo otro es que debe quedar claro que la web es la representación de nuestra empresa en el mundo digital, entonces no podemos salir tampoco con cualquier tipo de representación, por decirlo de alguna manera, pero sí con algo que esté consistente, que dé información al usuario, que le permita contactarse con nosotros. Ahora, dentro de todo esto, como mencionaba hace un momento, hay que encontrar el mix ideal, o sea, no puedo salir con todo a la vez, o no necesariamente hay que salir con todo a la vez, sino tengo que ver cómo voy evolucionando, cómo voy armándolo inicialmente. Y algo, termino con algo que dije al comienzo, que es el tema que la estrategia de marketing digital, la estrategia digital, aparte de la web y todo lo que implica lograr una presencia efectiva en Internet, debe ser parte de la estrategia global de la empresa. O sea, no es tirarnos a la web y lograr lo que tiene en nuestra web y se acabó la idea, y dejar la web muerta que nadie la maneje, sino hacer que ese sitio funcione para lograr lo que realmente queremos en la empresa. Y lo que queremos en la empresa es mayores ingresos, mayores ventas, nuevos mercados, nuevos clientes, expandirnos, crecer. A eso es lo que tiene que contribuir todo esto que estamos viendo acá. Bueno, ahora sí, si hay alguna pregunta, tengo una pregunta pendiente, pero si tienen alguna pregunta yo encantado de atender. Respecto al tema de comprar, me decía, ¿no? Estamos a... Ah, cobrar, perdón, cobrar, cobrar el tema digital. Ya. Cuando... Parte de nuestra web, obviamente, y tirarnos al mundo digital, el ideal, hacia lo que deberíamos apuntar todos, es a tratar de vender en línea. ¿No? Lamentablemente, todavía acá en Perú no está tan desarrollado el tema, ¿no? Pero sí hay opciones para hacerlo. Sí hay opciones para hacerlo. Ahora, respecto al desarrollo de todas estas, de las plataformas y todo eso, existen proveedores tipo Visa o Mastercard que, digamos, nos dan la posibilidad de trabajar todo este tema de ventas a través de la tarjeta de crédito, existen otros servicios de pagos tercerizados tipo Safety Pay o incluso algunos que de alguna manera tratan de acercar al más conocido mundialmente que es PayPal que todavía, digamos, en Perú no tiene presencia directa, pero sí como intermediario a través de otros intermediarios tipo Pioneer, si no me equivoco. ¿No? Entonces, si hay forma de alguna manera de meternos al tema de comercio electrónico, muchas empresas lo están haciendo, PyME, ni siquiera son grandes empresas, hay muchas empresas que ya tienen su plataforma de comercio electrónico, que venden en línea, pero también hay que tener en cuenta algo muy importante, es que cuando trabajamos el esquema del tema de exportaciones y queremos enfocarlo hacia afuera, dentro del, a diferencia de un sitio, digamos, de venta directa a consumidor donde los precios están fijos, cuando hablamos de exportaciones, hablamos de volumen, hablamos de otros factores que no necesariamente tienen que estar publicados o considerados dentro del precio como podría ser los incoterms, como podría ser el flete, dependiendo del mercado donde los pidan, por eso generalmente muchos de los sitios que trabajan a nivel web, el tema de exportaciones, trabaja a nivel de presentación de catálogos, presentación de productos y lo que se llama que es un modelo de comercio electrónico que es el RFP, que es el request for proposal, que es el requerimiento de cotización, lo meto todo un carrito, mira, esto es lo que me interesa, envíame una cotización de acuerdo a lo que te estoy pidiendo, no te voy a comprar en línea porque incluso por los mismos volúmenes, por los temas de tarjeta, sabemos que no se pueden manejar tampoco grandes volúmenes de dinero y hay otros factores como les decía hace un momento de costos, incluso hasta garantías y bancos y todo eso, entonces, en tema de exportaciones si es un poco más complicado armar el tema transaccional en línea, si es que estamos hablando de un negocio, de ir de negocio a negocio, si estamos hablando de ir a consumidor final con pequeños volúmenes, si se podría manejar o es más factible manejar el esquema de precios directos en nuestros carritos de venta. Sí, adelante. Ah, vaya, perdón. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se debe actuar ante una eventual crisis por redes sociales si en caso una oferta o una publicación de algún producto no llega a gustar tanto a los seguidores, en este caso? Bueno, lo último no te escuché, perdón. Una eventual crisis si una oferta o de repente un producto no llega a gustar a los seguidores, ¿no? Ajá. Lo principal y es lo que la experiencia tipo vemos el caso de GAP y algún otro por ahí es ser lo más sinceros y directos posible. O sea, el usuario que está en redes sociales cuando publica algo, cuando pide alguna explicación lo que quiere es una respuesta, ¿no? Si lo que hemos hecho está mal habría que reconocerlo y si lo que hemos hecho no le parece a la gente habría que tratar de averiguar o explicar y entender por qué no les gusta, ¿no? Ha habido casos acá en redes sociales donde las empresas simplemente se han hecho de la vista gorda, ¿no? Y eso hace que explote peor todavía el problema, ¿no? Hay casos que no necesariamente están dentro del negocio de exportación pero vale la pena el tema del aceite con el pollo donde después de días recién hubo una comunicación, el tema este de discriminación en el cine este que hubo en... Sí, sí, y que tampoco no dijeron nada, se demoraron en contestar y eso hace que lo que de repente podría haber sido alguna molestia mínima se transforme en toda una bomba que explote y perjudica principalmente a la marca, ¿no? Sí, hubo el caso de Federal Express, el FedEx el año pasado donde un vendedor tiró la tiró la la entrega, era un monitor lo tiró y se partió, simplemente ni siquiera tocó el timbre y salió la misma gente de FedEx, el gerente nacional de servicios al cliente o de operaciones yo no me equivoco a pedir disculpas y decir que eso no iba de acuerdo a sus estándares ni políticas, entonces la gente dice ok, se equivocaron y lo reconocieron, ¿no? Es la mejor manera de enfrentarlo directamente y honestamente y humildemente también, ¿no? Sí. Con respecto a los impuestos, ¿quién regula lo que tenemos que declarar si no tenemos una tienda física y todas las vendas son por internet? Igual las transacciones electrónicas tienen que pasar por nuestros amigos de Sunat. Sí, 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 igual, es igual, o sea, en algunos casos van con, ¿cómo se llama? retenciones, otras declaraciones, detracciones, igual tienen que pasar, igual tienen que pasar, digamos, si lo estamos viendo desde el tema, desde el punto de vista de la formalidad, deberían pasar. Igual cuando compramos afuera, o sea, hay impuestos que se tienen que pagar incluso adicionalmente, entonces, a veces es, a veces no es tan bueno tampoco ver las cosas, los precios bajos afuera, porque sobre eso hay impuestos que mover. Sí. Buen día. Si no quiero contratar los servicios de Google AdWords y me quiero ir por la manera tradicional, por ejemplo, mi página no va a tener actividad en los buscadores si no promociono mi página. ¿Cómo promociono mi página si no quiero contratar los servicios de Google AdWords? Lo principal aquí es tratar de aparecer en el buscador, entonces, para eso su sitio web tiene que estar, digamos, bien hecho para que el buscador lo pueda indexar y aparecer en esta parte de acá, lo que vemos acá, ¿no? Acá, en este cuadrito, los resultados orgánicos. Todo esto de acá es pagado, no necesariamente, no necesariamente para cada palabra vamos a encontrar siempre enlaces patrocinados, de repente con el tipo de producto que tiene no es necesario hacer publicidad. Y ahora, muchas veces el esquema de, muchas veces, digamos, dentro de las estrategias de pago por clic se hace porque aquí estar acá es muy complicado, ¿no? Entonces, si manejamos el diseño de nuestro sitio, la conceptualización y todo el tema de contenido de acuerdo a lo que nuestros usuarios o clientes podrían buscar y esa información nosotros la vamos a tener, habría muchas posibilidades de siempre mantenerse dentro de las primeras posiciones. el tema de SEO va más que por el lado del buscador por los méritos propios de la página en base a su contenido. de la relevancia que pueda tener para que sea indexada, ¿no? No hay la necesidad imperativa de contratar la publicidad porque igual el buscador se nutre de la información que hay que tener. Lo que sí hay que hacer es registrar la página, ¿no? O sea, registrar la página en el buscador que es algo, digamos, relativamente sencillo. ¿Estamos con la hora? Sí, buenos. ¿Aquí? Ah, perdón. Sí, buenos días. Mira, quería hacerte una pregunta. Yo quiero ver si tú recomiendas a las empresas peruanas tengan presencia en sitios como Mercado Libre teniendo en cuenta que en países más avanzados tienen el tema de e-commerce como es en México que es Mercado Libre y en Estados Unidos que es eBay. Sí, definitivamente es una puerta más. O sea, aquí la idea es mientras más presencia presencia podamos tener en línea va a ser mejor siempre y cuando tengamos la capacidad de administrarla. Si podemos tener nuestro sitio web dentro de nuestro sitio web nuestro catálogo, ese mismo catálogo replicarlo de repente en Facebook, de tener nuestro blog, ese blog replicarlo en Twitter, replicarlo en LinkedIn, nuestro catálogo a la vez publicar, de repente no todo, pero lo más relevante, publicarlo en un eBay, publicarlo en un Alibaba, publicarlo en un Marketplace, en algún directorio, en lo que podamos entrar va a ser mucho mejor porque todos esos van a ser caminos para llegar a nuestra empresa, sea nuestra web, sea un contacto directo, o sea, algunos van a implicar costo, costo, digamos, a nivel de recursos de la empresa, otros van a aplicar adicionalmente costos porque hay que pagar alguna suscripción o hay que pagar alguna comisión, pero es cuestión de evaluarlo y en la medida que la capacidad de la empresa nos dé para participar de todos estos medios, sí es válido, es válido tener presencia en todos estos sitios. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Quería preguntar, ¿qué tan recomendable es que crees tu sitio web a través de otras páginas web? Por ejemplo, Wix.com que te permite crear páginas web pero que en el dominio siempre va a salir primero el Wix.com. Sí, en servicios tipo Wix o los que proveen de webs, también está la opción de comprar, de asociarlos con tu dominio, o sea, que lo que lo crees ahí, si lo creas ahí y no lo asocias con un dominio, de alguna manera digamos, ¿qué pensarías tú si una empresa no invierte o no quiere gastar en tener su sitio web? O sea, piensa más como potencial cliente, ¿no? Dices, ah, este, ok, ni siquiera gastó la plata para tener su propia web, ¿no? Lo cual se puede, lo cual de alguna manera se puede superar asociándole el nombre del dominio porque así le quitas el, digamos, el Wix.com, el Alexis.wix.com, ¿no? Entonces, al asociar el nombre de dominio, te compras tu dominio, se asocia el servicio, ya tendríamos un Alexis.com y nadie tendría que enterarse porque hasta Wix, Wix se convertiría en el proveedor de hosting, ¿no? O sea, está bien, hay muchas herramientas que lo facilitan y, pero siempre hay que tener en cuenta eso, o sea, ahora, ahora es Wix, antes, antes, hace mucho tiempo atrás, eran, eran muchos sitios que era, ahora había hasta Computextos, había un montón que te daban la opción de crear tu web, hasta el mismo Yahoo, tenías tu nombre y a punto Yahoo.com, pero todos, todos eran dominios, eran dominios gratuitos, que muchas veces cuando están, son gratuitos, van asociados a publicidad de quien te lo está dando, ¿no? Entonces, no es muy simpático, o digamos, no es muy serio tener un sitio web donde salga publicidad de otras, de otras empresas que ni siquiera es la tuya, ¿no? Tenemos unas preguntas en línea, muchas sobre el tema de diseño, ¿no? Por ejemplo, la señorita Natalí nos pregunta si hay alguna relevancia en cuanto a colores, porque ella está usando plantillas para su web y está en duda sobre los fondos blancos, ¿no? Con fotos, fondos de colores. Y justo esta misma pregunta también la hacen unas personas que también están haciendo diseño y sobre productos y ellos quieren saber si en el sector agro, ¿no? Y si es que y productos hidrológicos para tener esos fondos blancos, ¿el fondo blanco es importante? El fondo blanco es importante, el fondo blanco es importante, ¿no? Nos permite tener un diseño claro, limpio, ¿no? Mejor que tener un sitio saturado de colores. Y respecto al tema de diseño, respecto a los temas de SEO, luego, la, digamos, la única, digamos, trampa que existe que los buscadores ya se dieron cuenta hace mucho tiempo, es que muchas veces usan las palabras claves en las páginas, ¿no? Tipo lo que estábamos viendo en muebles de oficina, o este, sofás, escritores, lo que decíamos, lo que busca la gente, y se repetían y se repetían en la web como para, digamos, darle relevancia y para que no se note feo, se ponían del mismo color del fondo, ¿no? Letras negras sobre fondo negro, letras blancas sobre fondo blanco, ¿no? El usuario no lo podía ver, pero el buscador sí los podía de alguna manera detectar. Funcionó en algún momento, actualmente eso está penalizado y un sitio web que haga eso, lo más probable es que incluso se borre del índice, ¿no? Y respecto al diseño, nuevamente, el tema de los blancos, de los colores, es mejor facilitar la distribución con espacios claros, con secciones espaciadas, que amontonar todo en una pequeña sección. Ahora, recuerden, recuerden que en la medida que evoluciona la tecnología, nos permite ampliar, digamos, o mejorar los diseños de los sitios. Antes teníamos una resolución de 480x640, que era prácticamente la cuarta parte de lo que estamos viendo en pantalla, y ahí queríamos amontonar todo. Ahora, la tecnología evolucionó, las resoluciones mínimas están sobre los mil, mil veinte, o hasta mil, mil doscientos y tantos píxeles, entonces las pantallas son más amplias, tenemos mucha amplitud para poder colocar nuestro contenido de manera ordenada sin abrumar visualmente a nuestros usuarios. ¿Acá? ¿Sí? ¿Micrófono? ¿La última? Ok. ¿Ah? ¿Costo de? ¿Para colocar la página? ¿Para abrir la página? Es, es, este, relativo, es, depende. ¿Dónde usted recomiende, donde usted recomiende? Lo primero, yo les diría, lo primero es asegurar el costo del dominio. O sea, ya tenemos sus treinta, dependiendo, sus treinta, ciento diez. Y lo del hosting depende mucho también de qué es lo que quiera como página. Porque si queremos una página sencilla, de repente no va a costar mucho un hosting. Pero si queremos una página que tenga transacción en línea, que pueda, tenga capacidad para publicar decenas o o o centenas de productos, cada uno con su ficha, con un archivo descargable, o que tenga la capacidad de tener muchos administradores. En la medida de lo que querramos, es donde varía ahí el precio. Y no solo el precio de los hostings, sino el precio del diseño, porque quien lo diseñe, también va a cobrar en base a una página, a un sitio web de tres, cuatro páginas, o en base a un sitio web que tenga todo un catálogo de productos, con un módulo de administración para que se pueda cambiar la información. Entonces, es bastante relativo, pero una buena opción, y le agradezco la pregunta y va para todos, es tratar de conceptualizar inicialmente qué es lo que quieren, o sea, cuál es el ideal que quisieran tener. No empezar, ya quiero la web y después, uy, de repente sería bueno tener un Facebook. No, o sea, conceptualizar todo y ponerlo en etapas. Es decir, ok, vamos a centrarnos primero en esto, después vamos a empezar a armar esto, y de poco a poco iremos mejorando, digamos, de alguna manera nuestra presencia digital. ¿Por qué? Porque eso da mucha visión para que cuando se construya el sitio web esté estructurado para poder, digamos, atender o sostener los demás activos digitales, las demás presencias que tengamos dentro de nuestro sitio. Si después vamos a querer que desde Facebook se enlacen las noticias, de repente tenemos que tener un blog, de repente tenemos que tener un calendario de eventos. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que conceptualizar primero y después facearlo, ponerlo en etapa de desarrollo. Bueno, ya fue la, lo conversamos después, fue la última pregunta. Bueno, cualquier consulta adicional tienen mi correo electrónico acá, yo encantado de poder atenderlos y bueno, muchas gracias. Luego. aplausos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.